Oriente, Oriente Santiago de Cuba, Oriente theta hay, Oriente rebelde Oriente la gran tierra, Oriente pico surpino, Oriente llega sin gore Oriente pega zucernate, Oriente la pazquiseda, Oriente quien es夜 Oriente, Oriente, Carnaval, Oriente, que viva tu bien, Oriente, 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 Oriente. Oriente, Oriente. Oriente, Oriente, Oriente. Oriente, 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 Oriente. Oriente, 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 Oriente. se cierra la taberna por la pandemia que ha afectado no solamente este espacio hermosísimo de la música y la cultura en Siloé, sino otros sitios de esta misma especie acá en la ciudad de Cali y en Colombia del mundo. Se cierra pues la taberna de Polo. Aquí nomás está ya el letrero de que se arrienda, ya no tenemos los letreros de la taberna y se nos fue pues la taberna de Polo. Esta pandemia a nivel mundial nos ha afectado también acá en Siloé y se pierde pues, se espuma más de un cuarto de siglo de funcionamiento de la taberna de Polo aquí o la taberna 316 aquí en este espacio. Aquí más de uno gozó, aquí más de uno disfrutó, la familia, la convivencia. Saludo y un homenaje a nuestro querido Apolinar Garrido Polo con 87 años y sigue siendo un roble con algunos quebrantos de salud pero sabemos que se va a recuperar y también posiblemente la taberna de Polo funcionará quizás al futuro en otro espacio pero no se va a perder esa tradición de la convivencia, del ritmo de la gente de Siloé.